mis niños y niñas muy buenos días bienvenidos a la clase de convivencia el día de hoy vamos a aprender dos nuevos derechos el derecho a tener una vivienda digna y el derecho a tener una alimentación saludable muy bien entonces vamos a empezar primero por el derecho a tener una vivienda digna para poder empezar vamos a cantar la canción de yo tengo una casita así que nos ponemos de pie y vamos a cantar esa linda canción muy bien muy bien muy bien bravo bravo lo hicimos súper bien verdad nuestra casita es una casita muy bonita verdad ya sea de paja de madera de cemento o de cualquier otro material nuestra casita es una casita muy linda y tenemos que ser agradecidos con papito dios de que nosotros tenemos una casita porque sabían ustedes mis niños y niñas que hay muchos niños como ustedes viviendo en las calles ellos no gozan de este derecho a tener una vivienda digna hay algunos que duermen en las calles otros que duermen en casas donde son hospedados para poder pasar la noche ahí pero luego cuando amanece ya tienen que retirarse entonces nosotros como si tenemos nuestra casita tenemos que ser agradecidos verdad bueno primero vamos a recordar qué son los derechos verdad qué son los derechos de los niños bueno como ustedes lo dijeron en el aporte de convivencia los derechos son normas o leyes jurídicas que protegen a los niños que los protegen a ustedes verdad y quienes protegen pues los papis las mamis los adultos debemos proteger a los niños en base a esas normas o leyes jurídicas verdad como brindándoles pues el acceso a esto como por ejemplo el estado el gobierno nuestro señor presidente debe brindar ese derecho a cada uno de los niños y niñas muy bien para que los pequeños y pequeñas como ustedes no estén durmiendo en la calle verdad muy bien entonces vamos a conocer algunos puntos para tratar acerca de este derecho el derecho a la vivienda digna recordemos que la vivienda o sea nuestra casita nuestro hogar donde nosotros vivimos dormimos comemos jugamos nos divertimos es una necesidad básica así es porque una necesidad básica porque todas las familias todas las personas necesitan de un lugar de refugio un lugar donde vivir verdad porque a ustedes les da mucha tristeza ver a esas personas que no tienen donde vivir verdad entonces en esas personas se está cumpliendo este derecho no verdad lamentablemente no y así es en muchos niños y muchas niñas no se cumple este derecho pero nosotros que si estamos obteniendo ese derecho como les dije anteriormente debemos de ser agradecidos verdad porque tenemos en nuestra casita tenemos nuestra camita donde dormir tenemos a nuestro papi nuestra mami verdad a nuestros hermanitos si tenemos hermanitos a nuestra familia completa verdad a nuestra mascotita la tenemos ahí dentro de nuestra casita verdad y en nuestra vivienda en nuestro hogar no solamente está eso el techo los cuartos sino que un hogar también necesita de servicios básicos verdad cuáles serán los servicios básicos la luz el agua potable el teléfono verdad como decía la cancioncita como decía el telefonito es una necesidad verdad ahora en estos tiempos de pandemia el teléfono es muy necesario verdad para comunicarnos para estar informados de las cosas verdad muy bien entonces de todos esos servicios básicos es necesario que la vivienda tenga privilegio verdad muy bien otro punto muy importante en el derecho de tener una vivienda digna es que esté segura y protegida y cómo se logra esto pues también es deber del estado proteger a los ciudadanos proteger a cada asentamiento humano es decir a cada familia protegerla por eso es que ustedes ven en los barrios que a veces hay un upc verdad un upc en donde están los policías hay otros servidores públicos verdad cuando hay una emergencia no debemos dejar a las policías sin trabajo que estén ahí sentados haciendo nada no sino que nosotros debemos decir oiga señor policía acá en mi casa está al frente de mi casa están robando cuídenos protéjanos verdad entonces para eso están los upc para que nosotros podamos usar ese servicio verdad ese servicio a la comunidad para estar protegidos y resguardados de las personas que hacen cosas malas y feas como ya conocimos en los servidores públicos verdad que el policía atrapa a las personas que hacen cosas malas muy bien entonces ya sabemos que la vivienda es una necesidad básica y esta vivienda debe estar protegida y también debe tener los servicios básicos como ya sabemos son la luz el teléfono el agua potable verdad y muchos otros servicios que son necesarios verdad muy bien porque es importante tener una vivienda propia porque esto genera tener seguridad independencia y autonomía verdad la familia necesita de estas tres cosas muy importantes seguridad independencia y autonomía vamos a aprender el segundo derecho del día de hoy y es el derecho a una alimentación saludable así es mis niños y niñas a cuántos de nosotros nos gusta comer dulces todo el día verdad cuando nos gusta la pizza las hamburguesas los chocolates verdad las colas los refrescos también verdad si mis niños eso es muy rico y no les digo que no deben comerlo debemos comerlo pero con moderación verdad cuando sea necesario puede ser en una salida verdad aunque no estamos saliendo muy a menudo pero las veces que aprovechamos con la familia salir pues ahí podemos disfrutar de ese tipo de alimentos muy bien mis niños y niñas entonces nosotros sabemos que comemos todos los días verdad claro que sí comemos todos los días pero todos los días vamos a comer chupetes no verdad o todos los días vamos a comer pizza tampoco nuestra alimentación debe ser variada por eso dice que la alimentación debe ser saludable así es y cómo se complementa una alimentación saludable pues una alimentación saludable contiene lácteos ahí están los lácteos yogures que esos verdad mantequilla todo eso sale de la leche que nos da la vaquita verdad muy bien qué más de qué más puede estar nuestra dieta nuestros alimentos saludables de vegetales verdad de legumbres que muchas veces no nos gustan pero esos son los muy importantes nuestro crecimiento porque nos ayudan a estar sanos y fuertes y mucho más en este tiempo que nuestro sistema inmunológico o sea es nuestro escudo de defensa de nuestro cuerpo debe estar fuerte por eso es muy importante que comamos nuestras verduras y legumbres así no nos gusten muy bien otro tipo de alimentación saludable son las proteínas las proteínas son las carnes como el pescado la carne roja el pollito verdad también huevos muy bien también otra parte de la alimentación saludable son los hidratos de carbono ahí podemos comer los granos como las lentejas frejoles también las pastas el fideíto verdad muy bien los panes y ahí también puede ir la pizza verdad y tiene un poco de carbohidratos muy importante que nosotros cambiemos nuestra alimentación de que nuestra alimentación sea variada verdad no todos los días comer lo mismo porque nuestro organismo necesita de muchos nutrientes y muchas vitaminas para crecer porque si no nos quedamos pequeñitos y quien se quiere quedar pequeñito nadie verdad quieren crecer muy bien para estar sano y fuerte muy bien entonces el alimentarnos de esa manera es un derecho que nosotros nos conviene así es eso depende de nosotros que se cumpla este derecho mis niños y niñas a lavarse bien las manos ya está lista la comida como me gusta sentarme a cenar con mi familia tengo mi cuchara y mi tenedor a la mesa a la mesa yo ya me senté el que coma la comida mucha va a crecer comer siempre algo distinto comer siempre algo distinto le hace muy bien al cuerpo descubriendo los alimentos comer es como un juego comer siempre algo distinto le hace muy bien al cuerpo descubriendo los alimentos comer es como un juego tengo mi cuchara y mi tenedor a la mesa a la mesa yo ya me senté el que coma la comida mucha va a crecer y y y y y y y